Buenas noches. ¿Qué tal de temblores? ¿Cómo lo sintieron? ¿No se asustaron? No, todo bien, gracias, Adrián. No salieron corriendo ahí a buscar. Bien. Vamos a continuar. Miren. A medida que avanzamos en la clase, voy a requerir un poquito más de atención. Y me gustaría que pudieran activar sus cámaras. Eso me va a garantizar a mí la atención que me puedan prestar. Y que la tengan durante toda la clase. ¿Por qué? Porque vamos a entrar ahorita a una herramienta que se llama Solver. Y una, las herramientas que se llaman Macros. La herramienta Solver es una herramienta ingeniería. Que incluso hay una materia que se llama programación lineal. que me permite programar recursos. Entonces, no es tanto. La herramienta, sino que el razonamiento lógico que le vamos a dar al problema. Por eso es que necesito captar su atención. Comprenderlo y evaluarlo cómo están con sus caritas. ¿Verdad? Si ya están en la luna o me van siguiendo. Porque ahorita vamos, este. ¿Cómo decirles? A poner a funcionar. Poner a funcionar el hámster, ¿verdad? El hámster que andamos ahí un poquito quizás. Un poquito sobrepeso. Les voy a mandar ahorita la hoja de trabajo. Déjenme cargar. Y les voy a medir también quién lo ha descargado. Porque en teoría. Este, en teoría. Los que lo descargan es porque tienen acceso. Bien. valídenme si la tienen lista por favor ya tengo siete participantes vamos a proceder a a resolver bien el objetivo es que podamos aplicar la herramienta Solver y pues que le sirva para recursos en su momento de planificación o lo que se le llama la programación lineal la maximización o minimización de los de digamos de los costos minimización y maximización de lo que es los ingresos verdad de la renta o sea como para que tengan una idea como actuar acá está el objetivo la herramienta Solver necesito que me hagan un diagnóstico ahorita la herramienta Solver les tiene que aparecer en el menú datos en la cinta o en el submenú Analyze vayan a esa ruta por favor y me validan si la tienen o no me validan si la tienen no yo no la tengo en el juguero no la tienen alguien más díganme no Jasmine dice que no Jamie igual no la tengo no la tiene perfecto tampoco la tengo muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente vean se van a ir a a la al menú archivo opciones si una vez se van a opciones se van a complementos logran ver donde estoy dando clic luego que estén en complementos se van a acá donde dice administrar aquí en esta pestaña que está aquí ¿verdad? administrar y buscan complementos de Excel entonces le dan ir y acá van a activar Solver y le dan aceptar 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 y luego se van a la a la pestaña datos les voy a mandar otra encuestita para que me validen los que ya lograron y me validan si ya lograron instalar la herramienta de Solver solo permítanme plantearle la encuesta acá bien me validan ahí si ya la tienen activada muy bien ya tengo nueve participantes qué rápido qué bien diez once doce bien entonces ya la tenemos activada ¿verdad? la herramienta Solver la vamos a conocer si la vamos a conocer vean la herramienta Solver me va a permitir este poder como les decía aplicar o cumplir planificaciones presupuestos que cumplan ciertas restricciones si ustedes le dan clic en Solver se le va a activar esta pantalla denle un clic y tengan la lista por favor se le va a activar esta 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 ventana que está acá acá donde dice Set Objective nosotros le vamos a dar la ubicación ya sea con un clic o digitando la ubicación por ejemplo voy a borrar este de aquí ¿verdad? y le voy a decir que clic acá entonces acá se va a plantear como el objetivo que busco ya sea que quiera maximizar o minimizar por ejemplo si yo tengo el costo de la distribución de varios productos la sumatoria del costo de cada uno de los productos me va a dar un total y es ahí donde le voy a dar clic porque yo quiero que ese valor se minimice o sea se minimice ¿verdad? decir que sea lo más bajo posible entonces el Set Objective va a ser la celda donde va a estar el valor que yo quiero minimizar maximizar o cumplir un requisito de un presupuesto tope o mínimo ¿se comprende lo que es el Set Objective? ¿sí? bien luego acá donde dice tú dice este valor para maximizarlo minimizarlo o que cumpla un valor respectivo aquí le dígito la cantidad por ejemplo si yo estoy evaluando ventas o estoy evaluando algún negocio de de ganancia algo por el estilo lo más lógico es que tenga la la celda donde voy a poner el resultado total del margen de ganancia y le voy a decir que maximice o sea que me busque una opción para poder maximizar un mayor ingreso o un mayor margen si esta celda que he seleccionado está hablando de un costo total o de una compra o sea que es un dense bolso de dinero lo más lógico es que yo ocupe la función minimizar porque yo busco reducir ese ese costo y si yo debo de cumplir un presupuesto pues le pongo la cantidad verdad que esta celda como máximo tenga un valor de 10 millones por ejemplo entonces él va a trabajar sobre esa sobre esa información vamos bien lo que significan las opciones max minim y valú muy bien luego dice bar changing variable cells o sea aquí le vamos a marcar el rango donde le vamos donde él va a trabajar para meter la solución es decir nosotros le vamos a meter restricciones aquí abajo y le vamos a marcar aquí en el en el en el en el changing a donde quiero que me arroje los resultados de tal forma que esos resultados después pueden estar formulados para los costos y va a llegar a este resultado que está acá pero aquí es como el área de trabajo del solver si veanlo así como el área de trabajo del solver allí él va a comenzar a trabajar y va a comenzar a arrojar una respuesta en ese en ese rango de celda que le vamos a dar me explico muy bien y luego acá le voy a dar las subject to the constraints o sea decir las restricciones o sea las restricciones que están sujetas a las condiciones que le hemos dado colocado acá aquí vamos a ocupar condiciones booleanas que se me hizo por ejemplo me va permítanme acá está las condiciones booleanas son mayor o igual igual menor o igual un valor del tipo que ando buscando verdad esto más que todo son para otro tipo de programación pero usualmente vamos a ocupar estas dos verdad menor o igual mayor o igual o igual es decir por ejemplo que si yo voy a cumplir el pedido de un cliente que me está pidiendo 100 unidades el pedido del cliente debe ser igual a la cantidad solicitada no le puedo mandar ni más ni menos si le mando más le estoy regalando productos si le mando menos le estoy dejando un mal servicio entonces se puede hacer una una restricción que sean igual por ejemplo si voy a mandar si me están haciendo un requerimiento de 180 mil bultos o cajas pero en mi inventario yo solo tengo 100 mil unidades yo le voy a poner que el inventario que me piden sea menor o igual al inventario el stock que yo tengo mi modelo o sea ahí se van construyendo las restricciones ¿me explico? ¿cómo vamos trabajando las restricciones? y las y las changing variables ¿estamos bien hasta acá? ¿sí o no? bien una vez descubierta acá tienen su lo que se lo que comprende cada una de ellas ¿verdad? le damos bueno aquí está el método miren el método a solventar usualmente tenemos tres métodos el simplex el evolucionario si ustedes quieren ahondar un poquito más para saber cuándo ocupar cada uno del método pero en todo caso por default trabajemos el el no lineal ¿verdad? el no lineal o sea el no lineal le quiere decir que no tiene una una curva que va creciendo de manera gradual o sea una una línea recta que va creciendo o que va descendiendo de manera gradual si ustedes van sacando la pendiente o van haciendo la resta de un punto x con un punto y final con inicial se van a dar cuenta que que disminuye o crece la misma cantidad si como que hubiera creciendo de 5 en 5 la línea va a quedar exactamente recta entonces este se comporta ya sea exponencial se comporta todo lo que se mira en la parte matemática ¿verdad? basta que comprendan que tenemos que ocupar esa que está ahí ¿sí? ok acá les he dejado un procedimiento de lo que tenemos que seguir para que podamos aplicar la herramienta Solver con las instrucciones que les voy a dar este igual también les soy sincero este no es una herramienta que andemos cargando todos los días o sea se ocupa mucho en la parte de logística pero me ha servido mucho para cuando por ejemplo quiero programar algunos vehículos para reparto muy bien ¿cómo decirles? veamos la veamos la veamos la el planteamiento de la problemática veamos veamos dice se cuenta con se cuenta con cuatro pedidos de cuatro clientes diferentes de un solo producto o sea cuatro clientes han hecho pedidos de un solo producto o sea entre más productos piden más complejos se va a volver el producto se encuentra en dos bodegas distintas si este se encuentran a en dos ubicaciones distintas y según la ubicación del cliente versus la bodega así es el costo ¿verdad? no es lo mismo mandarle al cliente uno desde la bodega uno que al cliente uno desde la bodega dos o sea hay una diferencia de precio de costo de plete como le quieran llamar sobre esa parte utilice la función solver para minimizar el costo cumpliendo las siguientes restricciones ¿verdad? la primera es encontrar el costo más bajo posible es decir no tenemos restricción de tope de costo es decir tu costo no debe pasar de 10 millones de 8 millones no sino que sencillamente es lo que busco es que podamos cumplirle a todos los clientes pero que no haya una restricción de costo es decir que sea lo más bajo posible pero no tienes un tope de costo si se comprende eso como va a estar la restricción del costo bien se debe respetar el inventario máximo por bodega ¿verdad? eso es una restricción lógica es decir que si el cliente uno me pide producto lo más lógico es que primero yo le mande de donde me sale más barato y si no me alcanza mande a traer de la bodega de la siguiente bodega ¿verdad? pero en todo caso el topes ahí sí va a ser lo que tenga en existencia en esa bodega o sea no le puedo despachar más porque si no en todo caso lo que me va a pedir es que mande a comprar y no es la idea de eso y la la tercera restricción que se debe de cumplir es que no le puedo mandar ni más ni menos justamente lo que me está pidiendo es lo que le debo de mandar ¿vamos bien hasta acá? o sea se van comprendiendo las restricciones bien entonces analicemos la data aquí está la cantidad ordenada miren por cada uno de los clientes cliente uno dos tres y cuatro las cantidades que me está pidiendo pueden hacer referencia a bultos sabemos que en la parte de donde hablamos de bultos porque no estamos definiendo si son cajas unidades si son palettes al menos que definiéramos una cuantilla ¿verdad? pero aquí estamos hablando de 70 mil cajas por ejemplo 70 mil sacos por la cantidad de costos no pueden ser unidades sino que pueden ser cajas completas de 24 32 unidades por ejemplo o saco ¿verdad? entonces ahí está el requerimiento que se tiene de cada uno de los clientes luego tenemos la tabla del costo de envío o sea lo que me cuesta cada flete por ejemplo despachar del aquí solo estamos analizando un producto ¿verdad? un código despachar el código uno de la bodega uno hacia la bodega del cliente uno me cuesta 20 dólares y desde la bodega dos me cuesta 50 dólares el cliente dos me cuesta 60 y 100 respectivamente y así sucesivamente tengo los costos que en teoría sería como el costo de envío que en todo caso está representado por el flete entonces tengo los valores de envío por cada cliente según el lugar de donde sale el producto ¿vamos bien hasta ahí? luego tengo las dos tablas que voy a construir o que están construidas para poder correr el sol ver darle las darle las restricciones y ver como un resumen de los costos porque en este caso estamos evaluando costos esto que está marcado acá en rojo es como el área que le voy a marcar al sol ver ¿se recuerdan? para vean el área de trabajo ¿sí? el área de trabajo que tengo acá aquí todavía ya me aparece acá ¿verdad? pero le vamos a borrar entonces el solver me va a arrojar como yo le voy a marcar mira el área donde vas a trabajar es esta parte según las restricciones que te den tú vas a darme resultados aquí ¿sí? aquí para eso yo voy a obtener un total del enviado al cliente para poder comparar el total que le estoy enviando versus la cantidad que ha pedido por cada uno de los clientes ¿verdad? totales enviados versus lo pedido ¿qué pasó Claudito? estás peleando ¿sí? entonces este y acá voy a mandar voy a cubrir para poder hacer la restricción de mandar el total enviado por bodega y lo voy a comparar con su disponibilidad yo acá tengo 120 mil del código uno en la bodega uno y 160 mil en la bodega dos es decir tengo un total de 280 mil bultos en las dos bodegas así a simple inspección vean su tabla o vean vean mi pantalla a simple inspección ¿puedo cubrir la demanda de los clientes ahorita para ese código? ¿la puedo cubrir? vean a simple inspección si la cubro o no utilicen todos los artilugios de Excel para sumar sumen mentalmente no sé y díganme si lo cubrimos o no dime general para el cliente uno sí pero miralo de manera general porque ese análisis que lo que quiero hacer es la siguiente pregunta de manera general yo le puedo cubrir a los cuatro clientes con el stock que tengo acá vean acá donde estoy marcando acá yo tengo 280 mil bultos entre las dos bodegas ¿le puedo cubrir la demanda a los cuatro clientes? sí sí verdad ¿por qué Majo? porque nos estarían pidiendo un total de 210 productos y tenemos en estos 280 mil perfecto ¿verdad? o sea que la oferta con la demanda es mayor ¿verdad? puedo cubrir mi stock entonces en esta tabla voy a calcular el costo del ordenado ¿cómo es el costo del ordenado? va a ser en este caso sencillamente el costo que tengo de enviar de la bodega uno al cliente uno por la cantidad que le he enviado respecto desde la bodega uno más el costo del flete de la bodega dos al cliente uno por la cantidad enviada al cliente y así sucesivamente cada uno de los clientes y la sumatoria de estos cuatro me va a dar el costo total que es lo que yo quiero minimizar es lo que va a ir en en el set objective o sea yo quiero que tome en cuenta que este resultado es lo que se va a hacer más bajo posible estamos bien con el planteamiento bien acá les he dejado el margen es decir que el costo yo le voy a aumentar un 20% ustedes sabrán que en la medida posible un negocio no debe de ganar menos del 20% siempre y cuando lo permita me va a dar el valor del margen es decir cuánto voy a ganar y cuánto le voy a cobrar verdad que la tarifa va a ser la suma del costo más el margen es lo que me va a pagar el cliente para recuperar el margen y tener un poquito de ganancia un 20% de ganancia bien antes de ponernos aquí a quemarnos las pestañas voy a pasar listo permítame voy a cargar la hoja bien este abigail noemi presente gracias alba luz alba luz alba luz no hacia la dipomita claudia carolina gracias daniel ernesto murillo gonzález gracias danisa y amilet gonzález de portillo ya la vi edin yasmín alvarado yasmina colochita ok erika janet presente gracias emeralda gerardo ernesto argüeta de paz presente gracias yaira yasmín yajaira presente gracias jamie lisbeth maldonado presente gracias madeline dayana presente gracias majo sosa presente gracias melvin noel presente gracias miguel ángel hernández arita presente gracias santos carlos cruz creo que fue el que mencionó que estaba trabajando ¿verdad? y wilber larris presente gracias bien buena asistencia para el caso bien regresemos lo primero que vamos a hacer por favor denle un clic a la tecla solver y denle un clic a la tecla y denle un clic a la tecla y denle un clic a la tecla receit all para que les quede en blanco y le dan sol no va a hacer nada pero lo que quiero es que o le dan close es lo que quiero que trabajemos bien en color anaranjado les he marcado las como la construcción de las previas de las previas fórmulas que tenemos que tener ya sea para que nos ayuden en un momento dado a crear una restricción o para analizar esa situación que veíamos por ejemplo de 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 si alcanzamos a cubrir o no la demanda de lo requerido de lo requerido por ejemplo pues para saber cuánto voy a voy a a a qué es lo que tengo que no hay problema no te preocupes con tal que después de ver los videos no hay problema y que avances con la plataforma entonces vamos a hacer una sumatoria sencilla verdad voy a colocar acá digamos el total y estoy diciendo que el requerimiento de el cliente son doscientos diez mil entonces acá puedo poner una fórmula que diga si este valor es quiero ver mayor o igual a este valor que está acá que le ponga des abastecimiento sino que le ponga abastecimiento abastecido abastecido y ya me da una un indicador un indicador este digamos automatizado ¿verdad? por ejemplo si aquí fuera trescientos diez mil me dice desabastecimiento este ahí ya me está indicando de que no ¿verdad? de que no no tengo para cubrir la demás pero en este caso pues sí estamos claro que la vamos a cubrir hemos sacado el primer total luego este la sumatoria de lo que voy a mandar acá de la bodega uno nuevamente es una sencilla suma por filas de de la bodega uno la puedo arrastrar porque el total de acá va a ser igual a la bodega dos y la sumatoria de acá me hace me hace el total de las dos de las dos de las dos bodegas entonces este total que está aquí miren el comparativo que está acá si este total que está aquí es igual o menor a lo que está acá yo estoy cumpliendo la tercera restricción que debe de ser entregar la cantidad solicitada si estoy cumpliendo esa restricción me van siguiendo hasta acá no se me han perdido son una sencilla suma ¿verdad? no sencillos razonamientos del ejercicio ¿todo bien? JB bien veamos y voy a hacer la sumatoria por cliente de lo que le estoy enviando de las dos bodegas ¿por qué? porque de lo que le estoy enviando acá vean el total enviado del cliente uno debe de ser menor o igual a lo que tiene a lo que me está pidiendo el cliente uno entonces hago la sumatoria de las dos bodegas y lo arrastro bien vamos a hacer una simulación de manera manual porque esto lo pudiera como el ejercicio aunque ven aunque tenga muchas tablas y muchos datos está sencillo y hagamos un razonamiento lógico sencillo que yo podría hacer a mano por ejemplo digamos ¿cuál cliente es el que me está pidiendo más producto? ¿cuál cliente es el que está pidiendo más? el cliente uno el cliente uno la verdad veamos cuando ustedes están en la parte de la venta ustedes sabrán de que yo debo de cumplir como mínimo tres indicadores ¿verdad? cumplir la meta que me han puesta como vendedor mensual y diaria o o anual tener una cobertura de territorio es decir que no le voy a vender a un solo cliente porque si no nosotros mismos estamos generando monopolio o rubopolio por ejemplo que me dijeran a mí mira fíjate que quiero que me vendas todo lo que es por ejemplo en la pandemia ¿verdad? todo lo que es el papel higiénico la pasta y las bebidas solamente a mí mire no puedo hacer eso ¿por qué? porque aunque yo llegue a mi meta prácticamente usted se va a volver un monopolio y todo el mundo le va a querer comprar a usted y entonces yo no tengo una cobertura geográfica de mi producto y va a haber problemas de marca y todo lo demás ok ese es el segundo indicador que hemos de llevar y dos y tres perdón debo de tener una cobertura de catálogo es decir para llegar a mi venta de ventas no solamente voy a vender los productos estrellas sino que me van a poner restricciones y me van a decir vaya por ejemplo el producto estrella son tres el uno el dos y el tres ¿verdad? ok tienes que vender 60% de esos productos entre ellos tres y el otro 40% tiene que ser entre el resto del catálogo del producto del catálogo de de la empresa para que le demos rotación a todos los productos no solamente los productos estrella porque si no puede haber problemas cuando el producto estrella tenga una competencia o lo que sea tenemos que mover todo el catálogo esas son las tres son las tres son como las tres restricciones cuando tú te metes a vender bien sobre ese sobre ese fundamento de ventas vamos a analizar lo siguiente yo voy a buscar un equilibrio ¿verdad? lo vamos a hacer primero tratando de abastecer al cliente uno porque es el que me está pidiendo más y vamos a analizar los costos ¿de dónde me sale más barato mandar el producto? ¿de la bodega dos o la bodega uno? de la bodega uno de la bodega uno y ¿cuál cliente me sale más barato mandarle? primero al cliente tres al cliente tres entonces me voy a ir por lo barato miren para tener cobertura y costos el cliente tres me está pidiendo sesenta mil ¿se lo puedo mandar todo de la bodega uno? y ¿tener capacidad para cubrir lo demás? ¿sí o no? ¿y por qué? ¿se lo puedo mandar todo de la bodega uno al cliente tres? perdón me está pidiendo treinta y seis mil ¿verdad? ¿se lo puedo mandar todo desde ahí de la bodega uno? ¿me alcanza? sí alcanzaría me alcanza tengo treinta y seis mil bien con esto esta restricción que está acá que dice que le tengo que enviar exactamente lo que ha pedido ¿se está cumpliendo con este cuadro? sí ¿verdad? ¿se está cumpliendo que todavía no me paso el stock? sí se está cumpliendo ¿qué otro cliente ustedes abastecerían? según la cantidad pedida y el costo del envío ¿y de qué bodega? ¿de qué bodega lo mandarían y a qué cliente? ¿y cuánto? bodega uno cliente uno ¿cuánto le vas a mandar? ya le puede enviar los setenta mil los setenta mil miren acá coloreen esta ¿qué dice saldo final? para que veamos viendo lo que nos queda le voy a mandar setenta mil revisemos las restricciones si cumplo lo que me está pidiendo y si estoy respetando el inventario porque con la suma de estos dos llevo ciento seis mil o sea me quedan todavía catorce para poder mandar de la bodega uno ¿cuál sería el siguiente cliente? el cliente dos ¿verdad? porque es vale sesenta su envío pero ¿cuánto es lo máximo que le puedo mandar? catorce mil de la bodega uno catorce mil ahí ya no puedo mandarle más de la bodega uno porque ya tope en inventario todo eso lo estoy haciendo en el papel entonces viene y dice va ok para llegar a los cuarenta y cuatro ¿cuánto me faltan? me faltan veinte si no me equivoco entonces aquí le tengo que mandar a ley de la bodega dos treinta me falta lo tengo que mandar de la bodega dos porque no tengo donde más agarrar y tengo cuarenta y cuatro mil y para cubrir al cliente cuatro se lo voy a mandar directamente a la bodega dos miren este griso está como así como bien bien positivo ¿verdad? porque incluso mandar de la bodega dos me sale más barato que mandárselo de la bodega uno entonces evaluemos cada una de las condiciones de las cantidades a enviar cumple las cantidades solicitadas sí el total a enviar por cada bodega respeta el inventario sí ¿por qué? porque el saldo final de la bodega uno es cero es decir no estoy agarrando de más y el saldo de la bodega dos me quedan setenta mil todavía para mandar entonces mi costo es ocho millones seiscientos mil ¿por qué? porque multiplica esta cantidad por el flete ¿verdad? esta cantidad por el flete más esta cantidad por el flete y así sucesivamente y me sale ocho millones seiscientos mil a eso le voy a ganar un margen de veinte por ciento es decir un millón setecientos veinte mil y yo le voy a facturar a mis clientes o sea como una facturación total ¿verdad? tendría que ser una factura individual diez millones trescientos veinte mil eso es pensar en grande miren para ver nosotros diez millones creo que ni con diez generaciones juntas la vamos a lograr pero eso es pensar en grande lo más seguro que cuando yo le pida a Solver hacer este análisis me llegue a estos mismos resultados pero lo que yo voy a ganar con esta herramienta es que me haga el cálculo y yo después analizo si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con lo que me está pidiendo la restricción del problema ¿sí? muy bien preguntas hasta acá con el análisis que hemos hecho o sea digamos que la resolución que le hemos dado de manera ingenieril y de manera como un papel ¿verdad? o un cálculo porque hemos hecho prueba y error se ha logrado comprender pero ahora lo que vamos a hacer es bueno borren los datos que están en la en la parte roja sin borrar los datos que están en la parte naranja ahora lo que vamos a hacer es cómo darle la instrucción a Solver para que llegue a ese resultado porque lo más seguro es que ese resultado me arroje porque lo que hemos aprendido ahí es a hacer el análisis que haría Solver este ejercicio está un poquito menos no está tan complejo y está como adecuado para que para que se pueda comprender por eso que todo se cumple bien positivamente o en todo caso se cumple ya como que las condiciones bien dadas para que vaya pegando una un resultado condicionado bien invoquemos la función Solver nos vamos a datos y le damos Sol acá en el para ver si a ver si me si me si me voy a explicar verdad o si han logrado ubicarse el set objective qué ubicación le voy a dar al set objective o qué celda le voy a dar de ubicación el set objective cuál es la celda que queremos maximizar minimizar quién la ubica después de todo el análisis cuál es la celda que queremos minimizar a dónde está mi celda más o sea dónde está mi celda resultado díganlo sin miedo sin equivocarse díganlo sin miedo de equivocarse cuál puede ser la celda sería y cuarenta y cuarenta y seis y cuarenta y seis tú te estás ubicando aquí esa es la que yo quiero minimizar y cincuenta y dos y cincuenta y dos o sea aquí en esa celda que me acaban de decir he logrado resumir todo el costo de la operación ¿verdad? por lo cual esa es la celda que le tengo que resolver para que minimice esa cantidad como ya se lo he venido mencionando ¿qué le voy a poner aquí? max o min min ¿verdad? porque estoy analizando costos y porque lo quiero reducir luego le digo las variables de las celdas ¿a dónde voy a dar a dónde va a mandar los resultados el 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 a dónde va a mandar el resultado el solver va a ser miren en lo que le tengo marcado en rojo se los he marcado en rojo para que didácticamente no se me pierdo no se me pierdo vamos bien hasta acá ¿me van siguiendo? sí ¿alguien se recuerda a las restricciones? respetar el máximo inventario por bodegas el máximo inventario por bodega ¿qué quiere decir? que vamos a ver este valor que está aquí tiene que ser igual mayor o igual menor o igual a quién o qué tiene que ser menor o igual a la disponibilidad correcto es decir que todo lo que yo mande de la bodega 1 al sumarla tiene que ser menor o igual a eso ¿por qué? ¿qué restricción estamos cumpliendo acá? que yo solamente puedo mandar un máximo de lo que hay dentro de cada bodega de ese código ¿sí? ¿lo miran? ¿se logra ver? entonces le doy add ¿verdad? o adicional me va a crear la siguiente restricción de la misma forma voy a crear la siguiente restricción que el total enviado de la bodega 2 sea menor o igual a 160 mil ¿vamos bien? sí le doy add perdón y j al final recuérdense que vamos o me acuerdan si no se me olvida que hay que hacer una revisión muy bien esa fue la primera restricción que lo que yo mande sea igual o menor a lo que tengo en cada una de las bodegas segunda restricción ¿cuál es? ¿cuál es la segunda restricción? que se envía exactamente lo que nos ha pedido el cliente ni más ni menos muy bien entonces que el total enviado al cliente 1 oigan bien no puede ser igual o menor porque si vos le pones igual o menor le vas a estar mandando faltantes ¿sí o no? si él te pidió 500 y le mandas 400 si estás cumpliendo la restricción pero le estás mandando un faltante al cliente y hay clientes que te van a decir llévatelo de regreso porque yo lo quiero completo es lo que en la logística se le llama el fill rate la cantidad la relación que existe en la cantidad que envías versus la que te pidieron entonces acá no sería menor igual sino que sería igual ¿a qué? igual a la cantidad pedida que está representada en la celda E 37 ¿lo logran ver? le doy adicionar hago la siguiente restricción para el cliente 2 que sea igual a lo que ha pedido le doy adicionar hago la restricción para el cliente 3 que sea igual a lo pedido le doy adicionar y la próxima que el cliente 4 sea igual a lo que pide el cliente 4 y como aquí ya es la última restricción que le voy a poner ¿o hay alguna tercera restricción? ¿hay una tercera restricción? ¿no? debería ser con en realidad debería con el costo mínimo por poder ok el tercera restricción es que mande lo más barato posible el producto pero eso te lo va a dar allá el logit la celogit donde marcaste porque como estás diéndote aquí te estás tirando acá esa es como una tercera restricción como ya es la última restricción que le voy a poner le doy ok y ahora reviso vean reviso y digo por ejemplo E48 que es esta es igual a E37 EFGH EFGH48 dice que tiene que ser igual a E37 FGH sí está bien y 46 dice que tiene que ser igual a E AJ46 y 47 AJ47 estamos bien acá ya le dio ok voy a nada más ver si no se me ha movido el set object acá y le doy sol vean acá me me pregunta ¿verdad? Solver encontró una solución a las a las a las a las restricciones y optimizó las condiciones se satisfacieron las condiciones establecidas ¿verdad? me dice que si quiero guardar la solución o sea que cuando vuelva a abrir Solver me vuelve a aparecer o que le diga que no acá puedo salvar el escenario y el día de mañana vamos a aprender a crear los reportes en base a Solver que no es mucho la información que da pero para que lo aprendan ¿verdad? le doy ok y miren nosotros se recuerdan interactuamos ¿alguien recuerda cuánto daba el costo? que nosotros calculamos así como a como a mano alzada a pruebas y errores ¿alguien lo recuerda? se me olvidó anotarlo pero si yo me recuerdo cuánto daba ¿alguien se ha recordado? si no me recuerdo daba ocho millones seiscientos mil porque se acuerdan que facturábamos diez millones no se lo recuerdo la tarifa que era diez millones hola majo solo recordaba la tarifa que era de diez ok pero si aquí daba ocho millones seiscientos mil entonces Solver me encontró todavía una opción más rentable donde se cumple la restricción o sea cuando cuando tiramos Solver la solución lo que hay que analizar es lo siguiente veamos ciento veinte por ciento veinte o sea si cumple la restricción de que no se pasa de lo que hay en la bodega noventa más ciento sesenta no se pasa incluso le sobran setenta está mandando cada uno de lo que me está pidiendo y pues el cliente uno me cuesta un millón cuatrocientos mil atenderlo el otro me cuesta dos millones seiscientos cuarenta mil y así sucesivamente y llego a un total de ocho millones voy a ver si no estoy sumando mal estamos bien voy a ganar por esta operación un millón seiscientos mil que ya con esto ya podría vivir toda mi vida sin trabajar ya no daría clases y todavía voy a recuperar el costo ¿verdad? Entonces con esta herramienta ahorita hemos encontrado una forma de planificar por ejemplo mañana vamos a verlo ¿verdad? podría tener unas restricciones de decirle vaya mira me están pidiendo tanta cantidad de producto porque aquí solo lo estamos viendo como un producto me están pidiendo tres productos y cada producto tiene una variable que se llama volumen y se llama peso sobre la cantidad de producto que me estás pidiendo más el volumen y el peso de cada producto y la capacidad de volumen y peso de cada vehículo quiero que me digas cuánto le debo de mandar a cada cliente de cada bodega y en qué tipo de vehículo y cuántos vehículos si le voy a mandar vehículos de una tonelada de dos toneladas cuánto va a ir metido en cada uno de esos vehículos y cuántos vehículos van a ir para cada cliente o sea más fumado todavía como dicen ¿verdad? pero por lo menos este dulcito que les acaba de dar esta cerecita que les acaba de dar ya ha dejado dulce el paladar como para que después ustedes se pongan a indagar a llevarlo a la práctica de alguna parte de su carrera o de su profesión o de su trabajo y decir voy a intentar hacer algo con Solver en lo que yo hago a diario digamos como que por decirles algo la sintaxis de lo que puede llenar el Solver System debe de quedar clara eso creo que está claro a dónde está la celda que se va que se va que es como el objeto de trabajo ¿verdad? si lo voy a minimizar o maximizar ¿a dónde me van los resultados? ¿y a dónde le voy a meter las restricciones según lo que yo voy a analizar? y pues al darle Solver me va a dar una respuesta que después termino de analizar así ojo de buen cubero no puedo no alcanzo a ver a dónde fue que le fallamos nosotros o a dónde le fallé yo en todo caso ¿verdad? creo que primero cubrimos el cliente 3 ¿verdad? porque era el más barato y pero si ustedes notan primero abasteció al cliente 1 luego al cliente 2 y con lo que le sobró abasteció al cliente 3 o sea está como la permuta de todo eso ¿verdad? la permuta de todo eso cuántas combinaciones posibles existen para poder crear si yo le vuelvo a dar ok le vuelvo a dar otra vez Sol no esperaría que me tire otro que me tire otro resultado pues porque ha encontrado la solución más óptima preguntas hasta acá ¿les ha corrido? en la hoja bueno aquí les dejo un procedimiento miren les dejo un procedimiento para que vayan siguiendo los pasos cómo tienen que llenar la hoja de de Solver y acá voy a borrar esta parte de acá en la en la hoja 2 ¿verdad? lo voy a marcar con rojo para que se pueda ver y la voy a correr aquí aquí tiene una tiene unas variaciones miren me está pidiendo 319 mil y yo solo tengo 280 o sea lo que me va a hacer es aunque yo le ponga la restricción de cumplir el 100% va a dejar de mandar ¿por qué? porque no tengo producto pues tampoco Solver se va a inventar producto para que lo mande entonces si yo lo corro vamos a ver qué ocurre voy a parquear aquí por cualquier cosa tengo las mismas restricciones son las mismas filas las mismas columnas le doy Sol y me ha resuelto ah Pérez no alcanzamos a verlo Pérez el mensaje que me da me dice miren Solver Solver no pudo encontrar un punto en el cual las variables fueran satisfechas ¿por qué? ¿por qué no logró ayudar a ese punto donde pudiera satisfacer? ¿por qué creen que no lo logró? ¿ah? no ha logrado llegar a la satisfacción de una manera óptima porque lo que me están pidiendo es mayor a lo que yo tengo al darle ok él trabaja con lo que tiene y miren cuánto me sale el costo ahorita 26 millones está dejando de está dejando de de enviar el 45% o sea el cliente 1 el 3 le va a satisfacer al 100% pero a este le está satisfaciendo solo el 55% y me sale 28 26 millones porque los fletes miren ha cambiado a un valor más aceptable ¿verdad? un flete no puede andar valiendo menos de 70 90 dólares un camioncito chiquito o sea un flete que valga 50 30 pesos aquí en la vuelta de la esquina solo por arrancarlo me van a cobrar eso entonces lo he adaptado un poquito más a la realidad pero me he logrado explicar con esto vaya para mañana tómense su cucharada de foco B12 porque aquí en adelante pues ya vamos a comenzar a ver solver aplicado a más variables lo voy a dejar tranquilo con solver y después nos vamos a quedar a práctica a aprender macros donde hay que programar y hay que saberse la sentencia de de los macros ¿verdad? este ya existen solo para copiar y pegar por lo menos de los botones o de las funciones más más comunes pero el objetivo es que ustedes comiencen a tener el la lógica programación de de macros porque ya ahí si ya es programar hoy si le pueden decir a un ingeniero de sistemas estoy programando en Excel no hombre si Excel no es programar no porque estoy haciéndole macros en vez de en vez de VA te creo vamos a aprender formularios sencillos para que después ustedes se desarrollen porque no no es mi idea crear programadores acá pregunta hasta acá para el momento no todo bien laudita como salimos los hinchaciaste o no todavía no verdad ahorita que me levante va a haber el llenazo ahí ok entonces más nochecito les paso la la clase voy para otra y este primero Dios nos vemos mañana y recuérdense trabajar o avanzar con la plataforma pasen una feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias gracias